La Procuraduría General de la República Escalco Mejía, presunto involucrado en el homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿A quién reclamarle justicia si la misma ley que mata es la que levanta muertos? ¿Dónde poner la denuncia si toda autoridad está untada de sangre? Si la misma que hace los exámenes para decir quién es el asesino es la misma que cometió el crimen Ayotzinapa. 26 de octubre de 2018 La dependencia publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, DOF, en el que señala que el imputado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado en grado de tentativa y los que resulten. Encoque derivado de las diligencias, practicadas para el esclarecimiento de los hechos ocurridos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita. La localización, detención o aprehensión tenés Caico Mejía, quien está identificado como supervisor de turno en el municipio de Iguala, y quien habría disparado durante el entrenamiento registrado en esa localidad de Guerrero. La PGR aclaró que el ofrecimiento y entrega de recompensa que señala el acuerdo no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles. La limitación será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.